... Llamar a la policía, ya va a la policía Llamar a la policía Llamar a la policía Ahí abrieron la moto Llamar a la policía Llamar a la policía Llamar a la policía ¡Dejala! ¡Dejala! ¡Dejala mamá! ¡Dejala! 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 ¡Amén! ¡Dejala! ¡Suscríbete! ¡Sale! ¡Sale! Así inicia la mesa roja del día de hoy. Mira nada más cuánto rencor, cuánta hazaña, por qué serán así, se dan una a la otra y al final de cuentas, qué culpa tenía la moto. Así es, esto sucedió en una tienda en donde dos personas, esta mujer y bueno, las dos mujeres son familiares, no se dice en este video cuál es su relación, únicamente dice que tenían viejas riñas pendientes, se encontraron en esta tienda y bueno, terminaron a golpes. Algunos en los comentarios decían que es madre e hija, lo cual no podemos afirmar, pero bueno, pues lamentablemente estas son las imágenes y escenas con las que entramos el día de hoy a la mesa roja, lamentable este tipo de peleas, pero cada día pues las vemos más, ¿no? Entonces no se afirma ni se niega, sino todo lo contrario y que a quien tenga duda que lo demuestre. Así es, así es. Así iniciamos la mesa roja de claritos para todos ustedes, recuerden que tenemos las noticias de Veracruz, México y el mundo. Mientras tanto, vamos a ver cómo este tránsito allá en Puebla golpean al joven que se metió en sentido correcto cuando el que venía en sentido contrario era el gobernador de Puebla. Púbal. Heeey. Por favor. Por favor. Por favor. Pásale por allá, por favor. ¿Sí? Pásale por allá. Por favor, ¿sí? Don Luis. Pásale por allá. Me hablas a mi papá. No. Pásale por allá. ¿Por qué me estás pegando? Por favor. Por favor. Vean cómo me estás pegando. Sí, por favor. Por favor. No. Yo no me estoy poniendo agresivo. Por favor. No. Por favor. ¿Por qué no puedo pasar? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Por favor, joven. Por favor. ¡Ey! ¡Ey! Por favor. Por favor, joven. ¡No! ¡Ey! Nada más, por favor. No, déjame... Sí. Por favor. Permíteme nada más tantito. Estamos aquí. ¿Cuál es su nombre para que pase el gobernador? No es para pasar el S. ¿Por qué? Ahí es sentido contrario. No, ahí está la flecha. Ahí es sentido contrario. Ahí está. Permíteme nada más tantito. ¿Me puedes dar la indicación de por qué no puedo pasar? Nada más permíteme tantito. ¿Pero quién va a pasar? Permíteme, mira. Por favor, permíteme. No. Joven, permíteme. No. ¡Urganme un paro! No. Vean por el gobernador. ¡Vean! ¡No! Vean cómo viene... ¡Vean cómo viene! ¡Vean cómo viene! ¡Vean! ¡Ey! Por favor, por favor, vamos. Pásale por allá, por favor. ¿Sí? Pásale por allá. Por favor, ¿sí? ¡Don Luis! Pásale por allá. ¡Me hablas! Francisco Gutiérrez se llama este joven al que golpeó a ese agente de tránsito y resulta que en días anteriores grabó cuando el gobernador de Puebla se quería meter y de hecho circuló en sentido contrario y a él le pedían que se quitarle. Así es, y esto es muy común allá en Casa Guayo, en la Casa del Gobernador, en donde diariamente el gobernador de Puebla, Francisco Barbosa, pues circula en sentido contrario para poder entrar, pues de manera, este... ¿Cómo se le puede decir? Pues hacer menos tiempo y dar menos vuelta. Prioritaria, ¿no? De manera prioritaria ahí a la Casa de Gobierno. Y bueno, esto que decía este gobierno de Morena, que se iban a acabar este tipo de privilegios, pues al parecer no se han terminado y cada día son peores. Pues sí, porque de otra forma no hay manera de explicar el hecho de que un gobernador esté circulando en sentido contrario a plena luz del día y que, bueno, pues estén los agentes de tránsito cuidando para que pueda hacer eso. Yo, pues, la verdad lo había visto en Poza Rica, por qué no decirlo, pero pues era una cuestión especial y ya había todo un seguimiento previo para adecuar esa calle, cerrarla completamente, ¿sí? Durante toda la jornada en que iba a estar un gobernador aquí, pero así de que nada más, espérate tantito porque va a pasar el gobernador en sentido contrario. ¡Híjole, no! Vamos a ver este video que el día de ayer salió a la luz pública, también debería de investigarse quién lo dio a conocer y todo eso. Platicamos más adelante. Es el video donde se difunde un supuesto soborno en el Senado de la República a efecto de que se llevara a cabo la reforma energética de Peña Nieto. Pues son 10, ¿no? Ajá. Son 2, son 2, son 6. Luego, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tienes aquí tu 10. Ah, es el 1. ¿Cabas? Son 200. 200. 2, 4, 6, 8, 10. Es 1, 2, 2, 6, 8. Esto, 15, 18. ¿Tienes 12 en total? Sí. Ajá. Un en medio. Bueno, se aprecia aquí a dos supuestos funcionarios recibiendo bolsas de dinero que eran supuestamente para sobornos de Obedrej a Pemex. En este video que se difundió a través de YouTube en una cuenta supuestamente a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, hermano del exdirector de Pemex, muestra una de las entregas de dinero en efectivo que forma parte de los presentos sobornos que Emilio Lozoya asegura haber entregado a representantes en el Senado entre el 2012 y el 2014. Por órdenes de Peña Nieto, en la grabación se observa a Rafael Carabeo, exsecretario técnico del Senado, recibiendo fajos de billetes, los cuales, según hacen entrega de dinero, son 12 bolsas de... Cada uno conteniendo fajos de dinero de 200 mil pesos cada bolsa. Durante más de cuatro minutos se demuestra cómo en el escritorio de esa oficina cuentan los billetes por la cantidad de 200 mil pesos cada una y son 12 bolsas. Y la verdad es que esto es un video más para hacer, para llamar la atención, porque realmente esto de andar repartiendo dinero de esta manera para una reforma, pues la verdad es que no se hace así. A lo más que tienen que llegar a un acuerdo es con el grupo parlamentario del partido, al que le hubieran podido mandar dinero es al presidente del partido, al coordinador de la bancada, porque a final de cuentas son los que toman las decisiones. Los demás son como comodines únicamente, no tienen que andar sobornando a todos los demás, como lo afirma el presidente, y él lo sabe perfectamente bien. Cualquier persona que ha estado en la Cámara de Diputados sabemos perfectamente que este tipo de cosas no se dan, y menos que lleguen a esos niveles tan bajos. Es decir, hay cierta cúpula que son los que toman las decisiones, no le van a repartir, o a lo mejor sí, quién sabe, a todos. Así es. Hay quienes se encargan de coordinar, y a lo mejor si dicen, dame cuánto, ahí hablan de 200 mil pesos cada bolsa, por 12 bolsas serían 2 millones 400 mil. Bueno, pues se me hace muy poco. Por esto digo, o sea, realmente esto es un juego mediático, realmente se puede decir que sí sea un soborno para los panistas, por algún contrato de Pemex, por alguna otra cosa, pero por una reforma que no diga jaladas el presidente, y menos que se engañe. Digo, es lo bueno que es fácil engañar al mexicano que desconoce de este tipo de temas, ¿no? Y además de que estamos, la verdad, estamos ansiosos de que el presidente cumpla por lo menos con uno de sus compromisos, una de sus promesas, que es meter a la cárcel a los corruptos. Así es. Porque si esto es nada más para atraerse votos a Morena y comprobar que sí había corrupción, que sabemos que la había, pero lo que nos interesa a los mexicanos es que haya castigos. Claro, claro. Que se meta a la cárcel. A la gente. Porque este video, como prueba, ya está echada a perder. Y aparte no sirve para nada y no demuestra absolutamente nada, y no dice absolutamente nada tampoco, y sabemos que es un juego mediático del presidente de la república, porque no se manejan las cosas así, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados. Oye, este era un senador, pues normal, podemos decirlo. Exacto. No era el coordinador. No era el coordinador de la bancada, entonces, ¿cómo le vas a estar dando dinero a 200 diputados? O sea, digo, a 200 senadores no le vas a dar a 500 diputados y a 212 senadores dinero, o sea, esto es una locura. Sabemos que no es así. ¿212 senadores? Sí, ¿no? No, no. ¿Cómo crees? ¿2 por 3? ¿Qué son? ¿4? ¿4 cuánto es? ¿32? ¿128? ¿128? ¿128 senadores? ¿1500 diputados? Entonces, pero la verdad es algo muy lógico que la gente crea que se hace así en la Cámara de Diputados. Es que es la verdad. Hay categorías. Claro, hay niveles. Hay niveles. Se llama la burbuja y el diputado promedio no llega a esa burbuja, el senador promedio no llega a la burbuja. La burbuja es un grupo de 10 personas que manejan la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y ya, ya se acabó. Y entre ellos, si quieren negociar es con el coordinador de los diputados de, o el coordinador de los senadores de. O con el presidente del partido, que le puede mandar al coordinador. Bueno, en el caso del PAN sí, especialmente porque el PAN tiene, el presidente del partido tiene la facultad de elegir a los coordinadores, ¿verdad? Así es, así es. Híjole, bueno, pues a ver en qué para esto. Ojalá, ojalá que no sea una más de esas. A tole con el dedo. Pues ya sabemos, digo, yo desde que vi el video ya sé que es a tole con el dedo. Bueno, por otro lado, el coronavirus al día de hoy. Hoy ya sobrepasamos lo que ayer comentábamos. Esa marca de los 22 millones, 22 millones 102 mil 681 casos de contagio en el mundo. Y bueno, pues ahí va México, ahí va México, este, sí se ha reducido la diferencia con la India, pero este, miren nada más con la India, lo que pasa es que la India tiene cuatro veces más el número de contagiados que México. Así es. Con 5 mil fallecidos menos. Exacto. Sí, y son allá diez veces más que la población de México. Pero ya nos estamos acercando a Brasil porque ya nos quedan menos de 50 mil. Así es, para ganarle a Brasil y lo vamos a hacer. Yo creo que López Obrador se está poniendo las pilas y ahí vamos a ir. Exacto, exacto. El coronavirus al día de hoy en México, lamentablemente, tenemos 531 mil 239 casos acumulados y 57 mil 774 defunciones al día de hoy. Yo creo que, este, pues hoy es martes. ¿Qué será para el jueves? Bueno, no pasamos del viernes sin cruzar la barrera de los 60 mil. Sí, fácil, fácil. ¿Será? Fácil, fácil. Qué lamentable. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Y que sería el escenario catastrófico del que habló, este, el subsecretario, Hugo López-Gatell. Y bueno, pero está la medida esa de tocar, este, la trompeta en silencio por un minuto. Por un minuto, a lo mejor con eso se deja de morir la gente. Y en el estado de Veracruz, 12 mil 751 casos negativos, 2 mil 75 casos sospechosos, 25 mil 924 casos confirmados, 3 mil 350 defunciones, lamentablemente enlutado así el estado de Veracruz. Y más aún, porque al rato, a las 10 de la noche, todas esas cifras se van a elevar. Así es, se actualizan y se elevan. Vamos a continuar. Y fíjate nada más, España pide a Andrés Manuel López Obrador, dejar de comparar, dejar de comparar a México con España por estos efectos de la pandemia. Así es, la ministra de Asuntos Exteriores de España, es Arancha González. Laya considera que las comparaciones que hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el país europeo respecto a la pandemia del COVID-19 no ayuda a los mexicanos. Fue el lunes cuando López Obrador, durante la mañanera, dijo, vamos a decir, España, y ofrezco disculpas al pueblo español y al gobierno español, en las dos crisis, la sanitaria y la económica, nos ha ido mejor a nosotros. Ante ello, González Laya respondió que este tipo de declaraciones no ayudan. Dice, no creo que le resulten muy útiles a los ciudadanos mexicanos, como si yo hiciera ese mismo comentario opuesto. Y la ministra dijo durante una entrevista a la prensa que es momento de que cada gobierno se ocupe de su propia gestión para darle certeza a los ciudadanos respecto a las necesidades sanitarias y económicas y financieras. Oye, aunque sean comparaciones como ahorita lo hicimos, o sea, a nosotros, ¿de qué nos ayuda hacer esa comparación? Sí, la verdad, el gobierno mexicano no se está poniendo las pilas para ayudar al pueblo en esa... Pero es que, bueno, al chairo promedio siempre lo que dicen es que aquel es más pendejo que yo, entonces yo no soy tan pendejo. O sea, los anteriores robaban más que yo, eran más corruptos que yo. Pues sí, sí son más corruptos, pero tú estás haciendo exactamente lo mismo que hacían los panistas, los periodistas, los perredistas. Y es exactamente lo mismo que está diciendo la ministra española, ¿no? Sí, que la verdad, yo que escuché el audio, híjole, como que sí se ríe, sí se ríe porque pues de alguna manera le da pena y no expresa su sentir como diciendo eso, oye, qué güey este que se está comparando con nosotros viendo que es el tercer lugar en el mundo y que nosotros con más desconocimiento de la pandemia en su momento nos llegó primero y no sabíamos cómo reaccionar, a diferencia de ustedes que ya sabían cómo debían de reaccionar y no lo hicieron, ¿no? Y bueno, pero es que, ¿a qué llamas así que no sabíamos? Sí, acuérdate que él sacó sus estampitas. Ah, sí, claro, claro, por eso se burló todo el mundo de México. De verdad que sí. Oye, ahorita vi nuestro proveedor de noticias como a veces hace las literales, las traducciones, por eso sí vi que ahí decía Arancha, con C-H, es T-X, Aranza, Arancha, sí está bien pronunciado Arancha, porque así es, pero se escribe con T-X. T-X. Sí, y aquí nos lo escribió con C-H, ¿verdad? Bueno, vamos a cambiar de nota y resulta que el PAN también denunciará por desacato a Gómez Casarín, a Ríos Uribe y a Domingo Baena, esto lo dice el dirigente del PAN, Guzmán Avilés. Así es, el Partido de Acción Nacional promoverá una controversia constitucional contra el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Jocopo en el Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Casarín, el secretario general de la legislatura, Domingo Baena Corbalá, y contra el presidente de la mesa directiva, Rubén Ríos Uribe, el dirigente estatal panista, Joaquín Guzmán Avilés, exigió nuevamente al Congreso que se respete la ley, se llame al alcalde suplente de Actopan a ocupar el cargo tal como lo ordenó la resolución de la Suprema Corte de Justicia, la cual dejó sin efecto la sesión de cabildo de Actopan, en la que nombraron como alcalde a un regidor impuesto por Gómez Casarín, y bueno, insistió que se deben acatar las indicaciones de la Suprema Corte de Justicia, la cual ordenó reinstalar al alcalde suplente, en tanto se da seguimiento, a la controversia constitucional. Entonces se quisieron pasar las determinaciones de la Corte, pusieron a su cuate, híjole. Y por otro lado, Veracruz es el número uno en secuestros durante julio del 2020, de acuerdo con las cifras de alto al secuestro. Veracruz nuevamente en primer lugar en incidencia de secuestros, según la medición proporcionada por la Asociación Alto al Secuestro, Veracruz nuevamente ocupó el primer lugar a nivel nacional, con mayor incidencia del delito de secuestro durante el mes de julio. En la entidad se reportan 15 casos, por lo que hacen un llamado a la Fiscalía General del Estado a redoblar esfuerzos para su erradicación. Durante el mes de julio pasado, a nivel nacional, se registró un incremento del 3.3% en casos de secuestro, una reducción del 10.5% en el número de víctimas y un aumento del 28.4% en el número de detenidos. Siete entidades no reportaron secuestros durante julio pasado, que son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Durango, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán. Cabe destacar que en el acumulado de diciembre de 2008 a julio de 2020, Veracruz ocupa el primer lugar nacional con 607 secuestros, seguido por el Estado de México con 460 secuestros y la Ciudad de México con 274. Esta es la agrupación que dirige la señora Isabel Miranda de Gualas. Miranda de Gualas, así es, estas son las cifras y seguimos siendo lamentablemente el primer lugar en secuestros. Bueno, y vamos y seguimos con el gobierno estatal. Resulta que el doctor Roberto Ramos Alor regresa a todos los trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz a sus oficinas. Así es, a pesar de que Jalapa registra su más alto índice de contagios por COVID-19 y de que a nivel federal el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que será hasta el 1 de octubre cuando los trabajadores del Servicio del Estado regresen a laborar, el secretario de Salud Roberto Ramos Alor regresó a todo el personal a las oficinas centrales de esta capital y pese a que Ramos Alor tiene conocimiento de que existe más de 50 personas que han tenido síntomas de coronavirus y que ya han fallecido por coronavirus por lo menos dos personas de esta dependencia así pidió a sus jefes de área concentrar a todos los trabajadores siendo o no personal esencial a sus oficinas de Soconusco en la colonia Progreso Macuiltepet en la capital del Estado. Jalapa registra al día de hoy 1.564 casos confirmados 191 sospechosos 208 fallecimientos ubicándose en la tercera posición estatal y es importante señalar que junto a las oficinas centrales de la CESVER se encuentra el Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa que en los alrededores existen tiendas de autoservicio restaurantes, hostales y tener a infectados de coronavirus en la zona pues incrementa el riesgo de contagios en toda la capital del Estado de Veracruz. Muy bonita la zona en donde está la Secretaría de Salud pero no deberían de estar estos trabajadores ahora se habla de dos fallecidos pero únicamente de esas oficinas de oficinas centrales ha habido más en las 11 jurisdicciones sanitarias de todo el Estado. Bueno pues el día de hoy se llevó a cabo una manifestación pues exigen la destitución del director del hospital regional de Pemex en Poza Rica al grito unísono de fuera el director un grupo de trabajadores jubilados de petróleos mexicanos se manifestaron en contra de la administración del hospital regional de Pemex en Poza Rica por el pésimo desempeño que han tenido quienes la encabezan los hechos se presentaron alrededor de las 9 de la mañana donde un grupo aproximado de 50 jubilados marcharon con pancartas y entonaron consignas en contra del director del hospital en Poza Rica Emanuel Román Montiel Cerón además calificó como hospital de la muerte a la dependencia ya que dijeron que son un gran número de personas las que han muerto en esta pandemia responsabilizaron a este director de ello pues afirmaron que no están realizando los procedimientos como debería de ser por la falta de insumos pues lamentable y además también agredieron a una compañera reportera a Lidia López una de las vigilantes la quiso sacar pero también sabes que le quiso arrebatar el equipo el equipo con el que trabaja yo aquí nada más cuando comenzó comenzó a leer se manifestaron en contra del director dije como que eso ya lo he vivido ¿de quién estarán hablando? ¿de quién estarán hablando? soy yo ¿acaso? ¿acaso soy yo? síndico de Poza Rica con media familia en la nómina así es y hay un gobierno corrupto en la zona norte el que encabeza Javier Velázquez Vallejo quien desde el inicio de la administración ha permitido que la síndico mantenga en la nómina a la mitad de la familia hasta el momento se han pasado por alto los señalamientos en contra de la funcionaria de Morena quien ocupa el gobierno municipal como negocio familiar mantiene actualmente la nómina a Aldo Valdés Sánchez en el departamento jurídico Janet Guadalupe Aparicio Ramírez en recursos humanos Juan Carlos Navarrete López también en el departamento jurídico todos ellos familiares cercanos a la funcionaria pese a que desde el inicio de la gestión municipal se denunciaron estas corruptelas el alcalde Javier Velázquez que se ha dedicado a protegerla pues como representantes jurídicos y de la comisión de hacienda pues sabe todas las triquiñuelas del alcalde y se sabe que ambos encabezan la supuesta mafia de Morena que actualmente gobierna Poza Rica lo cual sigue siendo muy lamentable o sea que dicen que dicen que lo tiene entre sus garras y por eso hace lo que quiere exacto bueno pues son las que como se llama relaciones de conveniencia de los dos y no le puede decir nada porque ella también le sabe lo suyo pero incluso ha habido afirmaciones te recuerdas te recuerdas que dimos una nota en donde decían que ella hasta ciertos motes le ponía al señor presidente al señor presidente hablaba feo de él y no se vale que hablen mal del presidente no y ya ella ya anda apoyando al pulpo remes verdad también que luego luego y pues van a ser cuestiones políticas y si busca trascender que dijo muerto el rey casi viva el rey de una vez y bueno ah mira y ahí están este entonces parte de la familia de la síndico oye mejor quita la imagen porque ya me está bien siento que me está viendo feo mejor vamos a cambiar vamos a ver esto no mira mira nada más Alarcón gracias Alarcón tal cual pues si este esta familia como se apellida la familia de las ligas no la familia de las ligas ah si claro va a cambiar la familia de las ligas por la de las bolsas ahora y bueno dicen novato pero no si a él también lo lo chamaquearon claro claro oye pero lo defendió hoy el presidente si que no era lo mismo no era lo mismo una maleta y llevarse ligas que este llevarse en bolsas un portafolio ajá un portafolio que llevarse en maletas híjole que dijo que corriente si hombre una defensa muy férrea muy este muy bien llevada a cabo por el presidente nunca había visto una defensa así casi regresamos muchas gracias a todos que dan seguimiento a esta transmisión como Gabriel Mendoza fuerte abrazo amigo gracias por seguir esta transmisión Tony Hernández quien nos dice un saludo para los conductores de la mesa roja para el maestro Rafael Carrillo Hernández para el señor , licenciado y maestro Julio César Hernández Rodríguez quien nos manda un saludo Irineo de la Cruz Hernández fíjate saludos desde Chicontepec Veracruz el balcón de la Huasteca ¿a poco? así se llama no recuerdo si es así corríjanme si estoy equivocado por favor saludos para el licenciado Mario Arturo Martínez Becerra para el licenciado Jacinto Toral Méndez para el maestro Rubén Vázquez que sigue esta transmisión muchas gracias gracias a todos y vamos a continuar en esta mesa roja es tiempo de ir a las policiacas de la mesa roja hoy iniciamos con este video en donde se asientan unos detenidos por narcotráfico y secuestro en Paso del Macho 11.45 de la mañana me encuentro en la calle 30 cerrada con avenida 1 aquí en la ciudad de Córdoba en donde se ubican las instalaciones de la fiscalía federal aquí en Córdoba y bueno como ustedes pueden apreciar hay mucho movimiento por parte de elementos de la fuerza civil elementos de la policía estatal esto a raíz de un cooperativo de acuerdo al reporte que tenemos realizado en la zona de Paso del Macho se habla de dos personas detenidas no hay hasta este momento algún nombre alguna identidad están aquí siendo puestos a disposición de la autoridad autoridad federal esto es aquí en la ciudad de Córdoba bienvenidos al podcast de Notimex PR las policiacas de la mesa roja hoy iniciamos en Jalapa perdón en Paso del Macho por narcotráfico y secuestro detienen a policías de Paso del Macho así es Candelario N director de la policía municipal de Paso del Macho y otras 12 personas entre ellas dos policías de esta misma corporación y 10 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos este día 18 de agosto por delitos de alto impacto de acuerdo con los primeros reportes policiales los 13 detenidos presentados ante la fiscalía imputados por delincuencia organizada tráfico de drogas y portación de armas exclusivo del ejército fuentes de la Secretaría de la Seguridad Pública refirieron que Candelario N y sus elementos municipales a cargo brindaban protección a los 10 integrantes del cártel en la zona de Altas Montañas además de los cargos federales los detenidos son ligados por las autoridades con el asesinato de Víctor N el oficial de tránsito acribillado el pasado 13 de agosto en el municipio de Río Blanco y con el secuestro de Alberto N empresario privado de su libertad el día 14 de agosto también ahí en Paso del Macho y resulta que era norteamericano el ejecutado en Tecolutla fue identificada la persona ejecutada en pleno centro de esa cabecera municipal a unos pasos de la comandancia de la policía municipal causando el temor y la zozobra del sector La Veleta en agravio del ciudadano americano John Mitluck donde la embajada de Estados Unidos de Norteamérica podría intervenir para buscar el esclarecimiento de este sangriento caso la mortal víctima en cuyo perfil de redes sociales manifiesta que estudió en Puderhout School y de Ocean Corporation se dedicaba a la mecánica automotriz en un taller de Poza Rica y posiblemente conducía la camioneta propiedad de un cliente como fuera informado oportunamente los violentos hechos sucedieron a una cuadra de la comandancia municipal donde según testigos dos motocicletas cerraron el paso a la camioneta que conducía y le dispararon con armas de fuego causando su muerte los homicidas se dieron a la fuga con rumbo desconocido y minutos después llegó la policía a tomar datos y anotar algunos informes sobre estos hechos para informar posteriormente a las autoridades correspondientes e iniciar las primeras vigencias en torno a ese suceso que perturbó la paz pública entre las familias tecolutleñas y por otro lado desaparecen turistas del estado de México en Tecolutre así es una pareja que es originaria del estado de México se encuentra en calidades desaparecida sus familiares han reportado que ellos salieron el pasado sábado 15 de agosto desde su domicilio ubicado en el estado de México y tenían este destino turístico dichas personas viajaban a bordo de un vehículo Versa color gris posteriormente se comunicaron con sus familiares señalando que les faltaban dos horas para llegar a Tecolutla a partir de esta llamada fue la última comunicación y no volvieron a tener contacto alguno con ellos hasta la fecha siguen llamando a los celulares de ambos y los manda directo a buzón los desaparecidos son Guadalupe Romero Rojas de 46 años y Juan Manuel Mut Acosta de 57 años de edad Comerciante defiende su carga de un comando armado en Alvarado un comerciante del sur del estado defendió su cargamento de maíz de un comando de pistoleros que intentaban robarlo en la carretera 180 en Alvarado a bordo de su camioneta el hombre iba vigilando desde la retaguardia del camión cargado de maíz que compró en el puerto de Veracruz para surtir sus comercios y se percató de la presencia de los criminales rápidamente realizó maniobras para tapar el paso a los pistoleros y dar oportunidad a que el camión con la carga pudiera escapar sin una sola arma menos con escolta Manuel N atravesó su camioneta en la carretera para tapar el paso al comando de sicarios y permitir salvar guardar la carga y a sus trabajadores burlados los ladrones lanzaron varios disparos y lograron herirlo antes de que Manuel se escapara huyendo al monte desde donde pidió ayuda a la policía y ahora vamos a la antigua ahí localizan un cadáver maniatado y descarnado así es un grupo de empleados que cortaban el pasto crecido del monte a la altura de la catalana avistaron el cadáver de un hombre en el kilómetro 229 más 300 de la autopista Veracruz Cardel ahí en la antigua la alerta se dio aproximadamente a las 10 de la mañana cuando los obreros vieron el cuerpo sin vida mientras realizaban una faena por lo que de inmediato marcaron el número de emergencias y a decir de las autoridades la víctima ya estaba en estado esquelético vestía aún un pantalón de mezclilla azul y una camisa clara los elementos policíacos pudieron distinguir que el cadáver tenía huellas de violencia además de que estaba amarrado de manos y vendado del rostro hasta aquí el podcast de Notimex PR las policíacas de la mesa roja como todos los días y a esta hora vamos a informarnos de las condiciones meteorológicas que van a prevalecer durante las siguientes 24 horas y Toño Toño hoy si arde pero menos que ayer menos que ayer si ya no estoy tan malito como ayer Genevieve ocasionará lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California Sur Sinaloa Nayarit Jalisco Colima y Michoacán esta tarde a las 16 horas este huracán Genevieve de categoría 4 se localizó a 465 kilómetros al oeste de Manzanillo presentando desplazamiento hacia el noreste y generando lluvias intensas en Baja California Sur Sinaloa Nayarit Jalisco Colima y Michoacán y lluvias muy fuertes en Durango fuertes en Zacatecas para mañana este mismo huracán Genevieve se va a localizar al sur de la península de Baja California con extensas bandas nubosas generando lluvias puntuales intensas en Baja California Sur Sinaloa Nayarit Jalisco Colima y Michoacán mientras que la onda tropical número 29 va a recorrer el sureste y sur del territorio nacional interaccionando con un canal de baja presión en el Golfo de México también generando lluvias intensas en Guerrero Oaxaca Chiapas Campeche y Yucatán el pronóstico de precipitaciones para mañana 19 de agosto es de lluvias muy fuertes con lluvias intensas en Baja California Sur Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Oaxaca Chiapas Campeche y Yucatán lluvias fuertes con lluvias puntuales en el Estado de México Ciudad de México Morelos Puebla Veracruz y Tabasco intervalo de chubascos en Durango Guanajuato Tlaxcala y Quintana Roo y el pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 19 de agosto es de menos 5 grados en las sierras de Chihuahua Durango y Zacatecas y máximas de hasta 45 grados centígrados en Baja California Sonora y Chihuahua de 40 a 45 grados centígrados en Baja California Sur Coahuila Nuevo León Tamaulipas Sinaloa Michoacán Campeche y Yucatán y el pronóstico de oleaje de hasta 100 kilómetros por hora en las costas de Baja California Sur así que bueno dependiendo sus actividades pues guarden sus precauciones Bueno pues hay que guardar sus precauciones oye escuché hace rato en el noticiero de Pepe Cárdenas que entrevistaban bueno da el reporte todos los días ahí porque ya es meteorólogo del grupo Fórmula Alberto Hernández Unzón quien era el de del Servicio Meteorológico Nacional y bueno ayer hablaba por ahí de las 7 de la noche que el huracán Genevieve era categoría 1 hace rato es 4 pero toda la fuerza que conlleva un huracán de esa categoría 4 en la escala Zafir-Simpson ¿verdad? ahorita son 100 kilómetros por hora el oleaje y eso es muy fuerte tienen que salir todas las embarcaciones híjole pues que cosas que cosas saludos para Inocencia Alpires Isidro allá en Matamoros Tamaulipas saludos para Cristal Aparicio también que está oye el video que nos iba a mandar Cristal pues este no lo ha mandado no lo ha mandado no lo ha mandado Cristal mándanos el video porque no nos ha llegado Cristal Aparicio para este difundirlo así es saludos para Carlos Quintana y Alfredo Salas esto en Poza Rica Veracruz María Cristina Hernández en Minatitlán Rogelio Abundo Juárez Pastrana allá en Jalapa Maurilio Lozano que ya está recuperándose acá en Poza Rica Mayra Leal Elías también en Poza Rica Manuel Suárez y Prado Martín en el puerto de Veracruz José Alfredo Teutli Morales en Guatusco Alfredo Salas saludos en Poza Rica Alfredo Israel Mejía en el puerto de Veracruz también vamos a saludar a Eric Esteves del puerto de Veracruz Nancy Santana en San Andrés Tuxtla Mónica Santiago y Mardonio Avelino allá en Acayucan Veracruz también Eduardo R. López en Minatitlán y en Coatzacoalcos a Raúl Domínguez este Raúl Cuellar dice gracias señor Antonio del Valle por darnos el estado del tiempo y buenas noches amigos de la Mesa Roja y saludos bueno pues esa es parte de la de quienes nos están quienes están dando seguimiento a esta transmisión de la Mesa Roja también para Rudy Cruz Cruz este dice gobierno de Morena en prepotencia pues sí algo así algo así algo así y también para C. Can Torres dice ese tiro no sé qué es lo que lo que quiera decir con con eso pero es lo que comenta y bueno acá en el portal de la mafia del poder no tenemos saludos para Eloy de la Cruz que este está transmitiendo también la Mesa Roja por medio de los portales de Hola Veracruz y estilos punto com y ahora sí pues estamos llegando a la parte final de la Mesa Roja del día de hoy gracias a todos por su este amable seguimiento a esta transmisión se despide de ustedes Toño del Valle pues agradecerles que hayan estado con nosotros este día recordarles como cada noche el teléfono del whatsapp el 782 117 0082 cualquier información video fotografía que quiera que difundamos a través de nuestro portal ahí nos lo puede enviar y también si quiere ser parte del grupo de noticias vía whatsapp nos manda un mensaje con la palabra alta y con mucho gusto lo incluimos y si tenemos algo importante nos vamos a conectar en alguna transmisión en vivo si no nos vamos a ver el día de mañana aquí en la Mesa Roja por Facebook Live y más tarde nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube de Notimex PR así que bueno buenas noches y nos vemos el día de mañana gracias oye me faltó mandarle un fuerte saludo a Cuauhtemoc Cardona Benavides fue subsecretario de Gobernación en el periodo de Felipe Calderón y me da mucho gusto que esté muy bien le mando muchos saludos ya salió el video ¿cuál? de Cuauhtemoc Cuauhtemoc si del que está saludando ¿de Cuauhtemoc Cardona? ajá ¿no? ¿no? ¿todavía no sale? no todavía no todavía no lo vamos a esperar apenas apenas oye me comentaste de alguien que cumplía años ¿no? no me acuerdo ¿quién me dijiste? ah bueno ¿quién me dijiste? ah Danini no este ¿quién es? Liliana Liliana ¿no? me dijiste que ¿cuántos años? sí a través de redes sociales está por ahí el el dándose a conocer un cumpleaños este ¿será cierto? no fíjate que no he tenido contacto con ella ahorita bueno pues este saludos y fuerte abrazo para mi hermana Guadalupe Araujo López y su esposo el doctor Andrés Díaz López que hoy están de plácemes están cumpliendo 13 años de muy feliz matrimonio así es así es ya me superaron muy bien muy bien que bueno muchas felicidades felicidades y bueno pues al rato que vea los noticieros de las cadenas nacionales de televisión usted podrá decir de esto ya me informaron en la mesa romper m m m m m Gracias por ver el video.